me acaba de llegar y vais a ver hoy el unboxing del huawei p20 lite o lite vamos que ha salido hace nada al mercado comenzamos un nuevo móvil aquí en el canal un nuevo unboxing y primeras impresiones de este huawei p20 lite que creo que de momento se ha puesto a la venta aunque ya phone.net ya lo tiene aquí con envío para europa eso sí y bueno vamos a abrirlo que estoy deseando es que vamos antes de prácticamente salir al mercado ahí está ya phone.com o .net y aquí viene un poco personalizada la caja vamos a abrirlo vamos a quitar esto sin romperlo que después creo que va para jose de android ayuda no sé exactamente si va para él creo que sí y vamos a ver yo voy a probar una semanita y os contaré lógicamente más adelante la review completa mis impresiones acerca de este p20 lite aquí personalizado el rincón de china ya phone.com y en la caja nos pone bueno nos pone pocas cosas esto no sé exactamente lo que pone pero bueno pone por aquí p20 lite por otro lado igual y simplemente nos queda quitar los precintos de seguridad un terminal con pantalla full hd un radio 19.9 y además el silicon kirin 659 que lo digo de cabeza creo que es el mismo que lleva el honor 7x y también el mate 10 lite aquí está bonito compacto agradable en la mano ahora lo veremos en color negro también está disponible en color azul si no me equivoco y aquí tenemos los manuales las guías de inicio rápido en varios idiomas muy tocho es muy grande esto dejamos por aquí también el pinchito para quitar la bandeja ahí está que no le voy a quitar porque no lo necesito más manuales y tres poquitas cosas pensaba que iba a traer algunos auriculares o algo pero no así sí 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 está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí que hablo antes de tiempo auriculares in-ear bueno no son de estos tipos un montón de toda la vida a mí personalmente no me gustan mucho no los probaré porque esto es por temas de higiene con micrófono y función de manos libres el cargador que será de carga rápida para cargar la batería de 3000 miliamperios y por supuesto nuestro cablecito usb a usb tipo c bonito es un rato no me diréis que no pero sí que es verdad que es más o menos el mismo formato mismo estilo que por ejemplo el p10 light el año anterior pero con doble cámara dispuesta no se puede ver ahí está la luz que así un poco al estilo del iphone 10 en vertical que habrá que probarla una es de 16 megapíxeles y la otra es de 2 y en cambio la frontal es de 16 megapíxeles ahí está el plastiquito y como no pues tenemos también el lector de huellas y en la parte derecha tenemos el botón de subir baja de volumen encendido en metal bien sujeto parte superior un micrófono de cancelación de ruido externo en la parte izquierda la bandeja tenemos para poner dos sims y en la parte de abajo aquí sí el jack de 3.5 el altavoz el micrófono y el conector usb c la parte trasera estoy tocando aquí y se notan mucho menos las huellas que otros móviles no se va a apreciar aquí en el vídeo porque este color negro es muy elegante muy clásico pero en la cámara pues queda un poco peor en los planos pero no se quedan tan marcados se quedan marcados como no es cristal pero la verdad que se quedan mucho menos que por ejemplo el samsung s9 que probé hace poquito aquí en el canal lector de huellas integrado hundido en el chasis y habrá que probarlo la cámara sobresale un poquito respecto al chasis también está ahí un poco despegada lo que es el chasis a ras de esta parte de cristal y en la parte de abajo así en vertical también pues pone el logotipo de Huawei que le da un toque pues muy chulo a este terminal es sumamente fino tiene un poco acabado 2.5 de un poco más redondeado en la parte de atrás y también en la parte de adelante con esquinas redondeadas con el chasis de aluminio y bueno pues en la parte frontal tenemos aquí abajo el pequeño logotipo de Huawei también y sólo nos queda encenderlo para disfrutar de este notch mucha gente dirá que es el notch pues bien aquello que ya inventó anteriormente pues iphone con su iphone 10 ese pequeño entrecejo esa pequeña curvatura que hunde en la pantalla que aprovecha mucho lo que es el marco como veis muy muy reducidos botones en pantalla aquí abajo con las esquinas también redondeadas que le da un toque pues mucho mejor al móvil pero sí que es verdad que la parte frontal pues nos encontramos esos sensores de proximidad también la cámara 16 megapíxeles pero bueno es no es que sea lo peor simplemente que es una cosa que han puesto ahí para hacer un móvil pues más aprovechado estéticamente en su parte frontal viene en multilinguaje esto vamos a darle a saltar a de acuerdo esto también lo voy a configurar en un segundo y así os ahorro de que veáis todo esto que esto es básicamente lo de siempre bueno pues ya lo tengo configurado la verdad que es súper fino ahí lo tenéis de lado muy muy bonito el p20 será exactamente igual creo de diseño tengo que probarlo también ahora mismo digo de cabeza pero es que es muy fino pesará unos 140 gramos a lo mucho la verdad que es muy bueno en este sentido y también deciros que está bien ensamblado lo que es el chasis que siempre es una cosa que me preocupa en lo que sale aluminio con el cristal que a veces raspa cuando pasas el dedo pues aquí no está bien ensamblado una buena conjunción entre la parte superior trasera y lo que es el chasis de aluminio y he configurado el lector de huellas mirar qué rápido que es yo no sé cómo lo hace huawei huawei y oneplus que está allá atrás el oneplus 5 de rojo que viste ayer pero es increíblemente rápido este lector de huellas la pantalla es de 5,84 pulgadas aquí tal el brillo automático tenemos emui por supuesto y creo que la versión de android español es la 8.0 a ver acerca del teléfono aquí tenemos el número de compilación emui 8.0 y con la versión de android 8.0.0 el i-silly con kirin 659 4g de ram 64 de memoria interna empleable por micro sd y la resolución como veis son 2280 por ciento por 180 no por 1080 es una capa que a mucha gente siempre lo digo cuando toco algún huawei algún honor que pues no le gusta a otros sí cada vez lo van puliendo no llega a ser un android puro un android stock pero bueno cada vez va limándose y mejorando tenemos nfc bluetooth 4.2 la batería de 3000 mAh como digo la pantalla que es full hd con ese ratio 19.9 más alargado que ya veremos más adelante en la review cómo se comporta y supongo yo que tenemos gestos inteligentes de nudillos control por voz etcétera etcétera también la interfaz como veis tenemos la play store y las google apps todo esto modificación por emui y alguna aplicación ya que se ha instalado como por ejemplo el instagram el booking que esto ya es porque hay huawei y gana dinerillo esas aplicaciones que le meten en netflix y también el gesto este típico de pinza que accedemos al fondo de pantalla que hay bastantes le he puesto aquí uno blanco uno azulado porque salía el negro claro del negro se nota menos las esquinas todavía y el notch claro si pones un fondo negro sobre el notch pues da sensación de que es todo sin borde pero claro luego le pones un fondo más clarito y ahí sale a relucir pues los marcos los gestos de los widgets las transiciones que tenemos muchas esto es lo típico que nos encontramos la barra de ajustes arriba para el wifi bluetooth ajustar el brillo ubicación la linterna y bueno pues un móvil que bonito es y su coste son 369 euros con dos años de garantía aquí en españa uno de los puntos fuertes siempre de huawei es las cámaras 16 más 2 la trasera tenemos por aquí la cámara ahí está y deciros que así de simple vista el enfoque es bastante rápido capta muy bien lo que es el color la naturalidad del color y el enfoque es bastante rápido ahí lo tenéis que prácticamente enfoca al altavoz y enfoca a la cámara a ver más cerca aquí para que lo veáis esto es el android altavoz y oneplus android es bastante rápido y bastante preciso en este sentido luego esto es el efecto bokeh que ya lo tengo aquí activado el modo enfoque selectivo como queréis verlo con fotografías también en movimiento que esto me gusta bastante porque hace fotografías andando y hace fotografías muy muy estables la cámara frontal a ver cómo funciona pues bueno no va a ser el punto más fuerte bueno define bastante bien pero le falta le noto algo le falta algo como el alma le falta a la cámara frontal pero bueno parece que va bien con autoenfoque quizá la cámara frontal no sea lo mejor habrá que probarlo también en condiciones externas tiene flash de relleno pero bueno la cámara tiene buena pinta grabación de vídeo a ver cómo funciona aquí tenemos los gestos foto nocturna vídeo profesional hdr por supuesto y los ajustes están en el otro lado aquí la solución máxima 1080 a 30 fotogramas por segundo lo que no sé exactamente si tiene estabilizador electrónico de imagen lo comprobaré más adelante la review pero bueno así siempre vista la cámara pinta bastante bien cámara rápida pintura de luz filtros muchas opciones desde el software de la cámara como siempre en muy siempre hago unboxing largos la verdad es que me gusta trastear un poco así de más en los unboxing ver lo que tiene cómo funciona así de primera así es nada más sacarlo de la caja las sensaciones es un tamaño compacto ideal no es muy grande es súper fino pesará como digo 140 gramos las huellas que es un punto que me gusta que para ser un color negro que se mancha mucho como he hecho ya durante todo este unboxing pues se notan bastante poquito aunque se nota lógicamente y pues otra cosa que no me gusta por ejemplo es que da aspecto de que es un móvil bastante frágil esto se te cae al suelo y puede romperse en mil pedazos la parte trasera o la parte frontal ya que tiene pues muchos puntos débiles la pantalla y quizá pues te puedas quedar sin móvil cuando sufra alguna caída por eso mejor que le pongáis una funda aunque está templado para proteger bien este Huawei P20 Lite o el P20 o el P20 Pro si es que los tenéis agradecer simplemente a de aphone.net por dejarme este móvil esta semana probarlo y traeros la correspondiente review más adelante y si os ha gustado el vídeo como siempre os digo podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y yo os veo por supuesto mañana aquí en el canal hasta luego